A veces resulta difícil estar en el momento justo en el lugar adecuado, aunque si os encontréis sentados en la padea del teatro H, I, L, T, Teodoro y D, K, lo habéis conseguido, bienvenidos. Sin embargo, no es teatro como el teatro, el teatro negro es diferente, la luz es diferente, la oscuridad es diferente, la negra oscuridad del teatro negro está llena de sorpresas. Desde la misteriosa e infinita profundidad del cuarto negro hace llegar hasta vosotros varios pintas, imágenes, no veis a los actores porque son invisibles, a otros actores los veis bien, incluso desde una proximidad de mi rosa, el mar se expresa lo no dicho, excitan los sentimientos verdes sobre las leyes físicas, la música sabe animar lo no vivo, lo trágico se convierte en cómico, lo increíble se hace posible, y aún encima, se despierta vuestra fantasía, si buscáis por nosotros, podéis encontrar en vuestro interior muchas cosas que ignoraban.